Yo no sé, yo no sé, yo no sé qué voy a hacer si yo la amo Yo la llevo dentro de mis pensamientos Ella tiene todo lo que a mí me gusta Ella tiene todo lo que yo andaba buscando Ella tiene todo lo que a mí me gusta Ella tiene todo lo que yo andaba buscando Y no sé qué hacer con ella Me tienes loco, envuelto en penas ¿Cómo quieres que no te mire, que no te bese? No sé, no sé qué voy a hacer ¿Cómo quieres que no te mire, que no te hable? Si tú ya me tienes loco Si tú ya me tienes loco Si tú ya me tienes crazy con tus cosas Ella tiene todo lo que a mí me gusta Ella tiene todo lo que yo andaba buscando Ella tiene todo lo que a mí me gusta Ella tiene todo, todo, todo lo que yo andaba buscando Recuerdo Recuerdo De mi primo Duana Roca Reinaldo Ruiz Y Jorge Eliezer Oye Sandy Hernández Mi primo hermano en Bogotá Ella tiene todo lo que a mí me gusta Ella tiene todo lo que yo andaba buscando Ella tiene todo lo que yo andaba buscando Y no sé qué hacer con ella Me tienes loco, envuelto en penas ¿Cómo quieres que no te mire, que no te bese? No sé, no sé qué voy a hacer ¿Cómo quieres que no te mire, que no te hable? Si tú ya me tienes loco Si tú ya me tienes crazy con tus cosas Ella tiene todo lo que a mí me gusta Ella tiene todo lo que yo andaba buscando Ella tiene todo lo que a mí me gusta Ella tiene todo, todo, todo lo que yo andaba buscando Ella tiene todo lo que a mí me gusta Ella tiene todo, todo, todo Ella tiene todo lo que a mí me gusta Ella tiene todo lo que a mí me gusta Ella tiene todo lo que a mí me gusta Gracias.